bueno dicen que el amor no es otra cosa que el deseo principio y origen de todas las pasiones vamos a compartir una charla lindísima amigos gracias por acompañarme hoy en este primer programa así que hay mucha emoción de por medio y vamos a tocar un tema que es complicadito con quien empiezo empiezo con la ley porque celebraste tu primer aniversario de casamiento hace poquito el primer año es súper difícil cosa que yo pensé que era un mito pero es es muy difícil porque como le estás llevando y bien bien pero es también un proceso que forma parte o sea yo no sé es la primera vez que me caso espero que sea la última supongo que forma parte de un proceso porque a nosotros no nos enseñan a marco y tampoco no nos enseñan a cuál va a ser nuestra vida después del casamiento uno tiene que aprender solo con su pareja y con uno mismo entonces sí es difícil pero estamos estamos súper bien estamos creciendo no estamos potenciando no estamos apoyando entonces pasamos por momentos difíciles pero fueron momentos lindos que nos fortalecieron o sea que yo creo que vale la pena no sé cómo serán los años de papel de boda de plata yo no sé si el aniversario se tiene que festejar si no hija pero hay que tirar es una tres por cuatro esa bomba 20 por 20 y eso sí es que hay también que que quiere festejar así sea cumpleaños sea aniversario sea lo que sea lo que sea me gusta festejar siempre siento que es como una manera de agradecimiento a un año más de salud un año más de amor un año más de lo que sea porque hay veces que si no tal vez dejamos desapercibida pero eso porque sos joven más gracias por después ya un año más que te doy la espalda un año más que te dice que no déjame ser feliz unos años más por lo menos llega un momento en el que te da mi cumpleaños 40 y cuánto decís no querías festejar bueno pero eso cuando no mentís yo ya dije esto bueno ahora queda registrado pero yo cumplo 25 de ahora en más por el ciclo de los siglos yo todavía no leí la carta yo no leí todavía la carta si me da unos minutos gracias porque si me gusta hablas de tus años y todo eso crees en el amor eterno sí evidentemente existe sí existe pero como ella decía que nadie te enseña a todos te quieren enseñar todo y nadie sabe cuál es la medida del zapato del otro el amor para unos es una cosa para otros es otra y lo que te toca a vos puede ser totalmente diferente sí creo en el amor comprometido con otras personas sí creo en que el amor evidentemente puede llegar a ser eterno no sé si necesariamente tiene que ser el de pareja me parece que después de conocer otro tipo de amor que es el que a uno le toca tener con los hijos también se da cuenta que el amor pasa mucho más por otro tipo de compromiso y que hay diferentes tipos de amor y ahí me parece y a ese sí le considero que puede llegar a ser también también eterno dentro de evidentemente todos los altibajos los grises y los oscuros que tiene esas peleas diarias sí o ni siquiera las desaveniencias de particularidad en las que uno quiere una cosa para su vida y el otro otra o sea eso muchas veces uno también lo toma como que es una falta de amor y no sé si es pero también digamos que uno tiene que que para poder amar bien a otra persona potenciar su individualidad yo creo que ese es el riesgo mayor a veces no perder la esencia de uno cuando se enamora totalmente yo le tengo como miedo a eso yo también le traigo muchísimo miedo a mí misma me pasó en algunos momentos de mi vida que uno de repente pierde su norte y pierde su esencia sin querer porque y yo creo que ahí deja de ser amor pasa a ser una obsesión rara exactamente eso es súper peligroso también porque si te si te para de hacer lo que tienes que hacer voy crecer como persona pero no hay nada mejor que te pase porque puede aprender yo aprendí yo aprendí muy bien yo aprendí yo aprendí yo aprendí yo aprendí no sé que ahora es bueno pero nunca hay que ir pero nunca lo sabes exactamente nunca se sabe Ana, vos cantas divino sobre el amor quiero saber si toda esa inspiración te viene cuando estás enamorada o cuando tu corazón está en pena ¿Cómo es el proceso para que salga todo eso tan lindo y tan profundo? Yo creo que depende mucho, depende por dónde estoy pasando Eso es lo que yo quiero expresar en el momento Para mí es muy importante expresar dónde uno está emocionalmente Ahora, por ejemplo, tuve un año en el que me recargué de amor, me recargué de cariño Y no tenía canciones de corazón roto para expresar Entonces hice cosas más divertidas, más movidas Expresé más color en mis cosas nuevas, ¿verdad? Cuando, como ella habla de corazones rotos ¿Les costó mucho recuperarse cuando les tocó ese momento? A mí sí, totalmente Y además que a mí me gusta el dolor porque a mí me inspira muchísimo Alimenta tu trabajo Alimenta totalmente Y digo de una manera, en doble sentido, me gusta el dolor Obviamente que nadie quiere sufrir Claro, pero artísticamente te ha ayudado de eso No va a durar y me lleva a escapar Sí Y eso yo lo vengo practicando hace muchos años Y hay diferentes dolores en el amor, no precisamente de pareja Hay muchos amores, entonces yo creo que es una enseñanza O sea, por eso le dije a Anita, es mejor que te pasa, que no te pasa Porque en algún momento... Sí, yo también creo que después las relaciones futuras son como que siempre intentabas evitar ciertas cosas que te pasaron antes también ¿Te acuerdas que yo te pregunté cuando me fui a hacer el doblaje? Este vos estabas muy mal cuando hiciste tu música ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Lo primero que le di a Anita vos estabas muy triste ¿Y ahora qué tal estamos? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué era que decía la letra? ¿Cuáles eran animales? Sí Estabas muy mal, rompiste, ¿qué te pasó? Yo enseguida... Los oscuros moretones Los oscuros moretones, luego, tipo, a mí esa era muy... Esa fue una relación para mí muy heavy ¿Por qué, por eso, a estas chicas les rompen el corazón? ¿Qué nos quedan? Nosotros lo he hecho pelota, ¿verdad? No, no, no Nosotros lo he hecho bola Por eso, para los hombres es diferente, totalmente distinta Me parece que es la cuestión Porque, o sea, normalmente que te dejen En bolas, algo como que está dentro del presupuesto Está dentro de lo previsto Está dentro de lo previsto ¿Pero por qué? O sea, es lo que vos ya vas asumiendo Con todo lo que ya rebotaste de chico, ¿entendés? Cuando te dan bolas, es... ¡Wow! Cuando te dejan de dar bolas, es como algo que se veía venir, hermano ¡Oh, mira hasta el espejo, loco! Pero las mujeres también rebotan Sí Pero ustedes no rebotan a los mames No sé, claro No, pero las mujeres le rebotan Somos porque es un detector de mentiras Sí, sí Eso que hay que comprar acá y así, la más Porque le rebotan Y pero, porque... O sea, hay... Yo creo que vos te habrán encarado mucho más de lo que vos encaraste Tal vez, ¿verdad? Pero igual, pasa Mentira Pasa también Yo no me digo que creo que puede pasar en ambos Ambos No, y sí Ojo con la música también, sí Obviamente ¿Qué le pasó? Sí Claro No, pero eso es porque el man... No sé qué... Bueno, pero hubo... A ella le hizo mal A mí me hizo mal Sí, pero ella no sabía contar en una música Y sí, contó Yo pillé No, pero no sabía contar dos más horas cinco Era muy chica cuando eso No estaba ni en preescolar todavía Mira, tres pocos, güey Ah, pobrecita Año pasado, güey Bueno, si hablamos amor, tenemos que hablar de celos ¿Verdad? ¿Qué tan hay? Ah, de sexo Yo me diría De sexo también podemos hablar de... Yo creo que tenemos que hablar de sexo también Pero podemos hablar de celos primero Si podemos hacer un corte Seguimos hablando de... Del amor, de verdad Y a mí me daba mucha curiosidad el tema de los celos De que todos ustedes son así personas muy conocidas Muy mediáticas Y cómo llevan las parejas el tema de los celos, ¿no? Por ejemplo, Jorge y Lali Que estuvieron juntos en una obra Y hacían de novios, de esposos Es difícil Se puede Y nosotros ahí cumplimos ciertas reglas básicas Por ejemplo, me acuerdo que en ese entonces Un requisito era que él no tenga que darte un beso En la obra Y lo logramos sin que se desvirtúe la historia O sea, la historia de unos recién casados O sea, pasó Nadie terminó la obra y nos dijo Che, pero cómo empezó un marido Y no se desvirtió No ¿En serio? O sea, fue genial Porque el director supo Wow Y de repente hay ese tipo de pedido Y que... Bueno, se entiende Porque Ratti estaba entrando al teatro recién Era mi primera obra Yo no tenía preparación A mí me tocaba entender Bueno, pero este requisito Este requerimiento fue parte tuya entonces Sí, o sea, no mía O sea, lo del beso Bueno, claro, pero... Pero era también para ir... Bueno, haciéndole entender a la pareja Es que no es fácil Yo lo entendí perfectamente Vos le estás invitando a un proyecto a alguien que... Esa no es su profesión Y que obviamente su pareja no va a tomarlo como una profesión o parte del trabajo Después su idea va madurando Cuando empiezan a entender que eso es un trabajo O sea, yo por eso no tengo problemas ni trabajo O sea, en tu caso... Mira que ya tuve en varias películas Tuve o sexo, o beso, o historias románticas Tuve que convivir con Rodrigo una en una isla Finalmente mi marido se hizo amigo de él Salían ellos solos, yo no Creo que él entendió muy bien Que si se mete en mi trabajo, pierde o perdemos Y yo creo que eso es una manera de amar también De manera muy humilde y muy honesta Porque no es fácil Yo no podría tener una pareja de actor jamás Yo tampoco Y he dicho nunca de la vida ¿Sos celosa? ¿Súper? ¿Sí? No, no, no Y ni mucho ni nada Yo nomás creo que como actor Yo pues no entiendo cómo funciona Pero el cuerpo inevitable Y eso es lo que digo Tipo, tu cuerpo inevitablemente siente estímulo Voy a hacer una escena de besos ahora en mi quinta hora ¿Quinta? Cuarta o quinta hora La primera fue con ella La segunda fue contigo Que hicimos dos años Y bueno ¿Quién quiere contar cuántas horas? Vamos a contar La segunda fue talk talk Vamos a contar Pero ninguna le tuve que dar besos a chicas Y me toca una hora donde le toca dar un beso a un tipo Ay, men, no Y me tuve que dar un beso a un tipo Y bueno, ya está Pero claro Si tenés pareja es mejor eso A lo que voy es No, porque después te voy No No, no, no No sé Y ahí yo entendía algo que yo no entendía Porque, te digo Dos veces me tocó hacer de pareja de ella Una vez de pareja de Leti Medina Y esta que no tenía ninguna pareja en la obra Y pareja de Maco que acabé de los años en algún momento Y en ninguna hora me tocó de eso Y me toca de eso ahora en esta obra Donde tocar un beso a un tipo Y el personaje no era gay Tampoco Pero era una situación que el guion daba como para que termine con un beso a un tipo Y al comienzo decís ¿Así piquito nomás? Sí ¿Te quiere detallar la cara? Eso Pero bueno, sí Como son morbosas, Anita Que quiere todos los altos No, pero como si fuera que no es importante Como si fuera que no es en serio Diferente Se tiene que estar ahí En cuanto a la relación corporal Es súper cierto Uno es humano Y a eso mismo voy Pero a mí no me dio nada O sea, me daba Sí, pero tenía un poco una escena de sexo bajo el agua Y a eso mismo yo voy A eso mismo ¿Cómo vos le decís Ok, vos Profesionalmente Y en tu mente decís Ok, esto es mi trabajo Esto estoy haciendo Pero ¿Cómo le decís eso a tu cuerpo? ¿Entendés? No, y vos sabés que Hola cuerpito Ahora vas a hacer todo esto Y quedate quietito Bueno, al varón le cuesta más Porque el cuerpito del hombre se levanta Al nuestro no Entonces Para eso Yo creo que funciona mucho La contención Como compañeros Porque uno Cuando trabaja con el compañero Que es actor Entiende que es una profesión Y que es humano Y que puede pasar No pasa porque te va a gustar O no Sino porque es humano Y ahí Cuanto más concentrado estás Pasa de largo Cuando te concentrás Bueno, pero ahora El tema de los fans Que se acercan Que en tu caso Las chicas Que todo el mundo Quiere fotos Muchachos contigo ¿Cómo lo llevan Las parejas de ustedes? Yo creo que al final del día Los fans Se ven como algo más natural Que la gente Que en verdad Te rodea Y existe Tal vez Guau La posibilidad Tal vez Yo creo que nacen más celos De Colegas O de gente Que trabaja a tu alrededor Que de los fans en sí Porque medio que Los mensajes Ya va leyendo Yo no sé No quiero hablar Por mi pareja Pero tal vez Ya te anestesia Un poco más Que esa persona Con la que vos Tenés que lidiar Y trabajar más a menudo Tal vez Encima tal vez Lali comparta La misma idea que yo Pero siendo mujer Nos rodeamos mucho De hombres Esa es la verdad Yo al menos Tengo que trabajar Muchísimo con hombres No, no Yo Todos mis músicos Son hombres Toda mi producción Son hombres Mis productores De grabar Todos son hombres Entonces A veces también Me pongo de lado A mi pareja Debe ser complicada Sí Sí, es difícil Verdad A vos te pasa también eso A mí me pasa Que la mayoría De la gente Con la que trabajo Son hombres Sí, o sea No sé si Porque vos tenés Como un constante Ritmo de trabajo Más a menudo Que nosotros Que tenemos Dos películas al año Una A veces tres Que cambia toda la gente La está trabajando Todos los días Pero Pero yo no puedo Como dice Anita Te voy a robar la frase Yo no puedo hablar Por mi pareja Pero yo sí Soy muy celosa Yo soy celosa De todos De todos No, pero soy así Celosa en general Soy celosa De mis amigos De mi mamá Soy celosa Soy una mujer Muy celosa De esos amores Hay distintos tipos De celos también Sí Pero los míos Son sanos Por suerte Creo Sí Ok Todavía no No dicen nada Sí Yo creo que el amor Que en el amor Siempre tienen que existir Unos celos Pero como vos decís Sanos Que tengan un límite Que nos hagan tu bien Y también una forma De amar Sí, una forma de querer Mis hijos son celosos De mis fans ¿Sí? Mi vida A mí me pasaba eso también De un tiempo Me voy a comer con alguien O sea, me voy a comer con los chicos Viene un man o alguien Estoy hablando con la boca llena ¿Qué me ha buscado lo mío? Perdón Esperá No se me hagan un lugar chuchi Bueno, perdón Bueno, ahí está Bueno, ahí está Bueno, me voy a comer Y viene alguien Y me dice Me voy a sacar una foto de un tío Y mi hijo me mira Y me dicen ¿Por qué? Bueno, pero estabas comiendo Sí, pero ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Quieren sacar su foto conmigo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué seguramente Me viene la tele? ¿Qué tiene? O sea, es que me pasaba Cuando mis hijos eran chicos Pero era porque esa gente Nos robaba el tiempo juntos Yo creo, ¿verdad? Que de repente Hay como una conversación O un momento que se rompe Que ellos no entienden Pero uno sí entiende y aprecia Yo aprecio tanto Que se acerque Claro, vos sos su papá Su papá No soy de nadie Y la gente que de alguna forma te ve O te quiere pedir una foto Piensa que también vos sos algo para ellos Y ellos sienten eso Bueno, ese es el celo de tus hijos Pero vos cuando estás en pareja ¿Sos celoso? Es un sentimiento que de repente crece O sea, no sé O sea, como Se esperaba un poco Porque No sé Me parece que con cada persona Es diferente O sea, hay personas que te generan Hay personas que no te generan Para mí que los celos Van demasiado de lo mal No es la confianza Yo creo que el nivel de celo Depende del nivel de confianza Para mí es demasiado ligado Yo, por ejemplo Me considero una chica O el nivel de cola de pajita También puede ser Hablando mal y pronto No, pero en serio Porque puede ser, no sé Qué sé yo Yo me considero una chica celosa ¿Verdad? Pero No me va a importar Si está, qué sé yo Con otra chica No sé Pues confío Pues que no va a pasar nada Tal vez Esa es clara No, pero tipo Hola, qué tal Tanto tiempo Te referido no va a ser celosa Si vas a un lugar Y está la ex De tu actual Te vas a poner ¿Qué le miras? ¿Celosa que me voy a poner? ¿Por qué? Porque eligió estar conmigo Por algo está conmigo Y no con otra persona También, ¿entendés? Y eso a mí me da mucha seguridad No, no, también Anita, que llegá Y mirá A ver si no le miras ¿Verdad? O sea Yo controlo de cero Todo eso ¿En serio? Sí, porque yo sé También lo sé O sea, es que leí una vez Que los Y esto iba para los hombres Así que a ver ¿Qué opinás? Porque que los hombres Muy celosos No eran Por inseguros O por haber sido Muy tremendos Entonces Y lo mismo Con la mujer, creo O sea ¿También? Claro Bueno, es terrible Bueno No, pero yo Pero hasta con dos opciones Todos tenemos pasado Sí, ya te he hecho Justamente, ahora yo Pero yo creo que Como yo decía Mis celos son Para mí sanos Que a mí A nosotros Nos afecta Y hablo siempre Toda la vez Sí, es una forma Yo soy un poco fría De repente Entonces es también Una manera Pero a los celos Extremos que vos te referís Creo que se pasa A una mujer en los hombres Ahí también Cada amiga O cada mujer Que nos viene En el jalo Ni a la esquina Ahí se forman Los loritos Y hay unos Formos monstruos ¿Y dónde estás ahora? Ahí hace 10 minutos ¿Dónde estabas? O una Forma el lorito O la cotorrita Ándame las cotorras Las que me salen ¿Alguien? ¿Y sos celosa De tus hijos? ¿De las chongas De tus hijos? Es que no Por alguna vez Así que llégalo Ya quieres ser amiga Y además Todas las nueras Solo quieren ser Tomiga Y abrajando No, no, me meto tanto Porque viste que los hijos Siempre así Te ponen como Una murallita ¿Verdad? Y yo soy muy partidaria De que ellos Tengan su propio vuelo Vivan su propia vida Y sus experiencias A veces me muero De ganas de decirles No, no, hagas esto Pero ellos tienen que vivir O caerse Y aprender de eso Y aprender de eso Y aunque le digan Pero cuando vean Que es medio jodida La medicina Pero sí Te reconozco Que la primera vez Que lo buscó a mi hijo Con la primera novia ¿Verdad? Lo busqué De un lugar a la noche Y yo estaba con el auto Esperando Y ellos venían de atrás Y veo que la abraza Y le da un beso Y empecé a llorarte En estos tomas Pero Yo estaba así Lágrimeando Ay, Miriam Y vos mirando el espejo Claro, me impactó Yo los veía caminando De atrás Y pararon Antes del auto Y me besaron Claro, pero eso Lo viecita bien Pero si ves que viene una Que es jodida Que es que Pero es que Si va a leer Y le da un beso Pero no te vas a morir ¿Por qué no le pones ejemplo A ella también? Ya está tranto Mira que Ella puede tener novio Más rápido Ya en lo caso ¿Qué pasó? ¿No? ¿Jorge? El día que mi hija Me traiga un novio Yo le voy a agarrar Al nenito Y le voy a decir Hermano No sabe dónde está metiendo De verdad Yo te digo Yo le conozco Desde que nació Y es muy jodida Hermano Fuerza, hermano Fuerza Sí, pero acuérdate Cuando a uno le dicen Más no Más queremos No, pero Va a trabajar todo Valeri O sea, mi hija Es de carácter muy fuerte Mi hijo Es muy buenote Pero lo que yo pienso Es cuando aparece Una chica Que es medio bandida Que es medio jodida Y vos pillás Por ese olfato Por esa Y no te podés meter Esa intuición No podés Y sabes que le vas a poder A tu hijo No podés Y decirle Che hermanito Te vas a joder Bueno, pero a vos También te habrán jodido Dejale que viva Y que aprenda solo Ni modo que nunca aprenda Y que uno esté Andá con esta Pero eso no te da celo No te da ganas De decirle Pero es mucho mejor Que el romano Razonal que ella O sea, me parece Que estás tirando Mucho hacia el lado De él No, pero ella Tiene hijos hombres Por eso nomás Tenés nena Con una pareja Ah, y a la nena Y si viene uno Que es muy jodido Viene así todo Ay, no, no Lo quiero A mí lo que me pasaba Mucho era que Se notaba Que mi papá No quería No quería No quería Pero mi mamá También piensa Mucho como vos Es que dejarle Vivir Conocer Experimentar Mi papá Y yo así Quiero ver su pantalón ¿Por qué lo que te voy a hacer Así? ¿Por qué? Entra a la casa Y no dice bien Hola Lo quería echar Y mi mamá Me dice No, déjale No, déjale No Y ahí no hay peleas De repente Entre los padres Pero y qué pasó Si el novio de la nena Viene Por decir No quiero pensar No quiero No quiero Tatuada Y dice I love Ay, 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 no Ya que estamos hablando del amor Y no Y yo creo que no puedes hacer Nada Y que al final del día Uno quiere que sus hijos Estén felices O sea, esa es mi posición Pero no hay ninguna limitación Que sea cerrita, por ejemplo No sé No sé Cerrita Son muy lindas Hay gente Sí, pero eso es muy Antes Pero hay gente Que sí No, no Espera ¿De qué club es? Dios mío ¿De qué club es? Antes se preguntaba ¿De qué club era? Bueno, mucha cambio Eso Ah, bueno Ayornate Ahora es El tipo Tenés Tinder Es la verdad No, así es Porque de verdad Mi papá Tenía como requisitos Ser de Olimpia Para poder llegar A la casa de mi mamá En aquella época Tenía que ser Olimpia Estaba dentro Del pliegue Del pliegue De base de condiciones Olimpia Doctor Estaba dentro De base de condiciones El club De verdad Antes era así Qué gusto Qué gusto que me acompañaron Hoy De verdad Les agradezco muchísimo Y el amor es lindo Hay que vivirlo Hay que sufrirlo Hay que aprender Pero es esa fuerza Así súper poderosa Que mueve cosas Extraordinarias Muchísimas gracias Por haber estado acá Gracias por recibirnos Gracias a vos Y gracias a la gente Que me ha Muchísimas Gracias a Brasil Gracias a todos